Falleció sin que su marinero regresara y esa es una de las grandes leyendas de esta ciudad que fue parte de las sedes olímpicas de los deportes acuáticos durante las olimpiadas de 1996 y que hoy es sede de nuestro primer combate que enfrenta a José Félix en contra de Troy Wills. Vamos a hablar un poquito más adelante de The Waving Girl que es una historia muy interesante pero vamos a comenzar de aquí la acción en solo boxeo. José Félix, un boxeador de Savannah, Georgia, nacido en Albuquerque, Nuevo México. 10 victorias, 3 de ellas por la vía del knockout. Va a enfrentar al joven de Atlanta, Georgia, Troy Wilson. Y ya vamos con la presentación de los pugilistas con la voz del box, Lupe Contreras. Desde River Street en Savannah, Georgia. Damas y caballeros, prepárense para sentir el poder de solo boxeo de miles. Ese es el combate co-estelar de esta noche. Bactado a ocho asaltos en la división peso-vuelte. Tocco featured bout on the evenings of great rounds of boxing in the welterweight division. Los jueces, the judges, Edward Canter, Erwin Deutsch y Dan Kondrowski. El referee, Brian Stutz. Y en la esquina roja, in the red corner, vestido de rojo con color blanco. He sends the ring way in the red trunks, trending wide, a un peso oficial de ciento cincuenta libras, weighing in at an official 150 pounds. Su record profesional, cinco victorias, con tres derrotas, un empate y dos de sus victorias por medio de knockout. His professional record, five victorias, along with three losses, one draw, and two of his victories coming by way of knockout. De Atlanta, Georgia, y representando a Magica Guyana, Troy Wilson. Y en la esquina azul, in the blue corner, vestido de negro con color dorado. He sent it to the ring way in the black trunks, trending gold, a un peso oficial de ciento cuarenta y ocho libras, weighing in at an official 148 pounds. A nivel profesional, mantiene un record de diez victorias, con tres derrotas, dos empates, y tres de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he has ten victories, along with three losses, two draws, and three of his victories coming by way of knockout. Fighting out of Savannah, Georgia, José Roberto Félix. Hi, gentlemen, you've received your instructions. I want you to pay my commands at all times, protect yourself at all times. These are a little high, these are good. Catch them up, let's have a good one. Vamos al quién es quién de estos dos peleadores, ambos cuentan con treinta años de edad, mayor experiencia para Félix, dos libras más para Wilson, una pulgada de ventaja en estatura para Wilson, pero mire nada más el alcance. Ocho pulgadas de ventaja sobre José Félix para Troy Wilson. Esa podría ser la diferencia de esta noche. Ahí está el joven de Albuquerque, Nuevo México, José Félix, treinta años de edad. Bien lo estaba comentando, señor Bernardo Osuna, una desventaja muy grande en el alcance. Ocho pulgadas a favor del boxeador de Guyana, de Majaica, Guyana, Troy Wilson. Arriba del cuadrilátero, las ventajas en papel, a veces no se convierten en realidades arriba del cuadrilátero, pero por el momento Wilson está intentando trabajar el jack. Así es, si es que el boxeador sabe sacarle ventaja a eso, si Wilson sabe sacarle ventaja a las ocho pulgadas, no hay manera de que Félix se le vaya a acercar. Y de la misma manera, si acorta la distancia a Félix, no va a haber manera de que Wilson pueda conectar con esos brazos tan largos. Exactamente, si le cambia el accionar José Félix al duelo, entonces es imposible que Troy Wilson con esos brazos tan largos lo conecte en la distancia corta. Son pocos los peleadores que tienen la habilidad de tener los brazos largos y conectar rápido y certero en la distancia corta. Antonio Margarito es uno de ellos. Tommy Harris era otro de ellos. Con un gran alcance, conectaba a unos uppercuts que le arrancaban la cabeza a Margarito. Buena mano derecha por parte de Troy Félix, haciendo el combate en la distancia que le conviene, en la distancia corta. Sin embargo, esos uppercuts de los que mencionaba mi compañero Ricardo Zérix, ahora Troy Wilson tratando de conectar. ¡Oh! 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 El físico de Troy Wilson es impresionante y la derecha obviamente lo es también porque nuevamente pone a trastabillar a José Félix. Y fíjate lo que hablábamos de la distancia, lo agarró por esa mano derecha, una vez más los golpes a la nuca. Y vean cómo se le doblan las piernas a José Félix cada vez que le conectaba los golpes a la nuca. Y la derecha no le está respondiendo bien, el pie derecho, la pierna derecha de José Félix cuando caminaba hacia la esquina neutral le está fallando. Entonces no puede apoyar el físico sobre la pierna derecha a José Félix. Hay ya problemas de comunicación del cerebro hacia las piernas después de ese derechazo que realmente lo puso a bailar como trompo a José Félix. Y si nota usted todavía, disculpa Ricardo, en la pierna derecha, no sé si se dobló el tobillo cuando lo puso a trastabillar o si sea un problema neurológico, pero no está pisando bien. Sigue buscando la distancia larga Troy Wilson, inteligentemente, comienza a tantearlo con el jab para ver, agarrar su mejor puntería y después a un bombazo con la derecha. Ahora a la izquierda de Félix es la que entra en la distancia corta, se está balanzando sobre él Troy Wilson, pegando en la espalda, en todo lugar del cuerpo de José Félix en la que pueda conectar cuando está por culminar un primer episodio que fue tambaleante para José Félix e impresionante para Troy Wilson. Tratando de terminar muy bien José Félix, pero sin lugar a dudas va a hacer un round que hay que dárselo a Troy Wilson, especialmente por un golpe que conectó esa mano derecha. Vamos a la esquina azul, la esquina de José Félix. Tiene que tirar la derecha por encima, le dicen. No camines directamente hacia atrás, tienes que moverte. Ahí vamos a ver la derecha, vean que bien conectó la derecha arriba de la mano izquierda de José Félix. José Félix comenzaba a buscar su mejor ángulo. Troy, this is your guy, but you got to take your time and do it right and don't be careless. Tú le tienes la medida, pero tienes que tomarte tu tiempo y hacer las cosas bien. Dice que al final te prendió, así que no te descuides. Vamos a ver exactamente esa mano derecha impresionante que conecta. La mano izquierda la preparaba para tirarla y la pierna derecha se le doblaba algo a José Félix en ese primer episodio. Y no es que se le haya torcido el tobillo Bernie, sino simplemente se le desconectó el cerebro de la pierna derecha. Ahora a ver si ya le arreglaron el cortocircuito en la esquina roja. Con esos 60 segundos que le dieron para descansar posiblemente se pudo arreglar. Vamos a ver en la gráfica la cantidad de knockouts. Dos knockouts en los primeros tres rounds para Félix, uno para Wilson. Estuvo muy cerca de que se convirtieran en dos el hombre del pantaloncillo rojo. Ahora conectando bien con la mano derecha, José Félix. Troy Wilson tuvo que amarrar momentáneamente. Ahora buscando con el gancho de izquierda. Buena derecha nuevamente de Troy Wilson. Pero ya José Félix parece haber encontrado sus cinco sentidos. Buen jab de nuevo con parte de Troy Wilson. El público empieza a vitorear a su boxeador aquí en Savannah, Georgia. Inteligentemente Troy Wilson está manteniendo la distancia. Él no quiere saber nada de cerca de José Félix. Ahí lo ven como lo empuja. Cuando está cerca José Félix amarra a Troy Wilson. El hombre de pantaloncillos negros mientras que Troy Wilson buscando aprovechar la ventaja de ocho pulgadas en el alcance. Lo conecta bien con la derecha Félix. Atrás puede apreciar esa preciosa panorámica del río Savannah que conecta con el océano. Uno de los puertos más grandes que dan a mar abierto en la costa del este de Estados Unidos. Además una ciudad histórica. La primera del estado de Georgia y con la cual se fundó la decimotercer y última colonia original de los Estados Unidos. Sí, fue la última colonia original de las 13 colonias. Estamos en el segundo asalto. Combate pactado a ocho vueltas en los pesos Welter. Bien conectando con el jab. Trastabillando ligeramente a Troy Wilson. Sí, después le conectó una buena mano derecha a José Félix. ¿Lo alcanzó a tocar? Sí, a Troy Wilson y esa fue la que lo puso a trastabillar. Así es que ya cortando la distancia. Sí, sí, el primer asalto lo perdió José Félix. El segundo asalto está emparejando los carteles. Según a nuestro parecer. Punch out, punch out. Buena mano izquierda por parte de Wilson, pero también cortita la rebota de José Félix. Esta es la distancia en la cual prefiere trabajar José Félix. Que Troy Wilson esté amarrándolo porque de esa forma no está aprovechando esa distancia. Y el jab, cuando llegamos así al final de este segundo asalto, el solo boxeo. Aquí están viendo la acción por parte de José Félix. Esa mano derecha ponía los pies de gelatina de Troy Wilson. Y ya en solamente dos episodios hemos visto que ambos cuando conectan con la mano derecha le pueden hacer daño al respectivo rival. Y la próxima semana cuando estemos de nuevo en la Isla del Encanto tendremos tremenda acción. Cuando regrese al cual glátero el número 9 del mundo de la asociación José Miguel Cotto enfrentando en un duelo internacional al durísimo colombiano Iván Hernández. José Miguel Cotto que viene de su única derrota en contra de Juan Díaz. Estaba peleando por el título ligero de la asociación mundial de boxeo. Va a tratar de reinvertir los apeles en contra de Iván Hernández. Eso va a ser la próxima semana, las noches de San Juan. Siempre noches de mucha acción allá en Puerto Rico. También tendremos a Edwin Zazule Vázquez en contra del mochuelizo José Miguel Torres. No se vaya a perder el próximo viernes en nuestro nuevo horario a las 8, 7 centro. Le vamos a hacer una cordial invitación a la nueva Miss Universo a la puertorriqueña para que vaya allá al Pedrín Zorrilla. Estoy seguro que él es súper fan de solo boxeo y la está escuchando ahorita mismo. ¿Cómo se nota que se le han pasado 8 semanas en Alemania? Ella entrenaba, ella practicaba para hacer Miss Universo viendo solo boxeo. Excelente en la mano izquierda por parte de Troy Wilson. Le responde con la ayuda de medicina José Félix. Si te quita el carro, ¿qué va a pasar? No importa, no importa, se lo doy. Bueno, buen gancho de izquierda por parte de Troy Wilson. A pesar de que estaba trabajando en la distancia corta, conecta bien a José Félix. Está descuidando la defensa en busca de una ofensiva más prolífera. Y a propósito quiero mandar un saludo a Ben Santos. Muchísimas gracias por estar ahí de bateador emergente. Mientras estuvimos allá en Alemania, excelente trabajo como siempre. Y lo vamos a tener una vez más cuando sea nuestra función de aniversario. Cuando estemos en Midland, Odessa. Así es, el próximo 11 de agosto cumplimos 6 años al aire gracias a su sintonía y su fidelidad. Así es que muy agradecidos. En nombre de todo el equipo de producción, de Ricardo Celis, de Amel Santos y de su servidor Bernardo Zuna. La gente apoyando aquí a Félix, José Félix. Uy, pero excelente la mano izquierda al cuerpo. Y ese le dolió a Félix, que lo conecta después con una mano derecha. Y ahora hasta el refri se tuvo que intervenir ahí. Y le ha tirado a Trey Wilson. Pero la cuenta de protección... No, 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 no. Le ha dado cuenta de protección. Debería de darle cuenta de protección aquí a Brian Scott. Y le ha meto en la cabeza. Dice que fue debido al golpe que le dio en la nuca. Él lo pudo haber noqueado ya fácilmente, pero debido al golpe ilícito que le dio cuando tenía una rodilla en la luna... The doctor said I'll let him continue and take two points away. He can't get a genius this modification. Va a ser una descalificación. Si puede continuar, va a haber deducción de dos puntos. ¿Qué haces a los detención? El error tan infantil el que cometió Troy Wilson cuando lo lastimó severamente a Josef Félix. Bien, lo estás diciendo. Un error infantil. ¿Qué haces? I just need to know if he said he can suspend. No. El médico afortunadamente dice que puede continuar. La esquina no tiene negocios. ¿You stop it? No. Y la esquina va a parar el combate. La esquina detiene el combate. Si la esquina detiene el combate, es derrota para Josef Félix. ¡Oh, qué error tan grande, qué error tan grande está cometiendo ahí. Mike Young, la esquina de Josef Félix. Joséf Félix decía que podía continuar. ¡Oh, oh, oh! ¿Y qué forma de sufrir una derrota para Josef Félix? Ellos se fueron con la pinta de que porque el referee llamó al médico, no iban a dejarlo continuar. Pero el momento que la esquina en la que toma la determinación es derrota para su pupilo. Esta es la mano, ese gancho de izquierda a la boca del estómago que le causa el problema y defecto retardado. Pero este es el golpe en la nuca que fue infantil e imperdonable de Troy Wilson. Lo que pasa que no fue un golpe, o sea, instantáneo, se esperó bastante Troy Wilson como dos o tres segundos para tener justo la nuca de Josef Félix y conectarlo ahí, como lo pueden ver, todavía está dolido de la parte de atrás de la cabeza. Pero yo creo realmente que la esquina de Josef Félix cometió un error en haber detenido el combate. ¡Gravísimo! Vamos a ver exactamente este golpe que causa que le den ese tiempo extra. Fue premeditado, fue con muchísimo tiempo y definitivamente fue un golpe ilícito el que le conecta a Troy Wilson y fue una cosa inexplicable porque ya estaba lastimado Josef Félix y no sé cómo iba a seguir después de ese golpe. La cosa es, Bernice, si la esquina de Josef Félix hubieran escuchado lo que estaba diciendo el árbitro, el referee, Brian Stantz, que iba a haber una deducción de dos puntos para Troy Wilson, tenía que haber dejado continuar a su partido. Son solamente ocho asaltos. Y si mira, el error de Troy Wilson fue infantil, el de la esquina de Josef Félix fue imperdonable. Porque si Josef Félix puede continuar y dice que quiere continuar, no hay razón por la cual la esquina suba al cuadrilátero y detenga el combate. Vamos a hacer una breve pausa, todavía hay mucha controversia en este combate entre Josef Félix y Troy Wilson, vamos a regresar con eso y mucho más al número uno, solo boxeo. Continúa luego de... Golpe al cuerpo por parte de Troy Wilson, a José Félix, lo mandaba a la lona. Con una rodilla en la lona, Troy Wilson se va a aprovechar y le da un tremendo golpe atrás de la nuca. Golpe premeditado, tuvo todo el tiempo del mundo para pensarlo. Fue un error imperdonable el que cometió Troy Wilson. Ese es el golpe a la nuca con la cual no solamente pudo haber perdido el combate por descalificación, si no hubiese sido que el médico determina que José Félix puede continuar, sino que también la esquina de Félix cometió otro error imperdonable, el de detener el combate cuando Félix obviamente quería seguir. Él quería seguir, pero su esquina ahí, Mike Gerald, dice que era mejor que no siguiera. Por lo tanto va a ser una derrota técnica para José Félix, pero realmente Troy Wilson debería de tener muy consciente que ese golpe en la nuca puede lastimar severamente a su oponente. Definitivamente. Lupe Contreras se encuentra con el veredicto oficial del solo boxeo. Damas y caballeros, por petición de la esquina azul, el referee Brian Stutz para la contienda con un tiempo oficial de 2 minutos 36 segundos del tercer asalto. Ladies and gentlemen, the request of the blue corner, referee Brian Stutz stops the bout with an official time of 2 minutes 36 seconds of round number 3. Your winner, by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico, Troy Wilson. El abucheo de la gente no se hace esperar. Yo creo que ese abucheo no es tanto para Troy Wilson, sino para la esquina de José Félix. Bueno, para los dos, Wilson por cometer ese acto ilegal de pegarle a un hombre cuando está tirado o con una rodilla en la lona y por la esquina de su contrincante que cometió ese error. Volvamos a la pausa y regresamos con más acción en solo boxeo cuando tendremos un duelo pactado a cuatro vueltas en la casa de los campeones.